Ahora, ¿qué haces? Portable, Charly 1 Lima, adelante. Eco, Charly 1, Charly, Renú, Lima. Eco, Charly 1, Charly 1, Charly 1 Lima, 5, 9, pues vele. 5, 9, gracias. Vale, a ti está luego, Portable. Gracias, Americano, en Costa City. Sí, Hotel Tango, Portable 1, 5, 9, para usted. Ok, 7, India, Hotel Tango, Portable 1, 5, 9, déjela. Ok, te meto también, mi nombre de México. De Vincerego, 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 Alfa, 0, 4, 3. Pues un saludo y suerte. Gracias, gracias. Hasta luego, Corra Z. De Vincerego, Alfa, 4,�. De Vincerego, Alfa, 4, Delta, Ma, Yeko, 5, 9, des. De Vincerego, Alfa, 4, 4, Ma, Yeko, 5, 9, des. Bueno, por el principio.